No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Emiliano, Emiliano Geda, tiene 31 años. Emiliano se encuentra en Brasil, estuvo de viaje y contrajo una bacteria que se le puso en los pulmones. Entonces, después de análisis y todo, detectaron que era un cuadro de tuberculosis. Bueno, la tuberculosis fue avanzando y le fue afectando a distintas partes de su cuerpo. Por ende, hoy no le funciona el hígado, los riñones también no están funcionando. Le afectó también al corazón, tiene las arterias del corazón tapadas, por ende no puede fluir bien su sangre. La cuestión es que está bastante complicado. El día viernes tuvimos un evento que fue solidario para poder ayudar a él con el tema del tratamiento allá, para poder ayudar a la familia que también se encuentra allá. En Brasil se encuentran sus dos hermanas y su abuela, perdón, sus dos hermanas y su madre. Así que, nada, la idea de todo esto es poder ayudarlos a ellos y ayudar a que Emiliano se mejore allá y poder traerlo. De hecho, el último parte médico trae alguna novedad que tiene que ver con la permanencia de él allá y esto hace que se tenga que estirar un poco más la ayuda. Claro, sí. En el último parte médico que recibimos nos dijeron que esto puede ser como seis meses, como puede llegar a tardar mucho más todavía. Él estuvo en un coma, se despertó del coma, pudo abrir los ojos, pudo decirnos a nosotros que él está escuchando. O sea, ha tenido una mejora. Estamos organizando una rifa solidaria, que la rifa la vamos a estar rifando el día 25 de este mes. El número va a estar en un valor de 1.500 pesos. Voy a dejar un número de teléfono para la gente que por ahí quiera comunicarse con nosotros para poder adquirir el numerito, ¿no? El número sería 2944-83-2000, al nombre de Marcela. Bien. Y después hay algo también de un comercio, de una pizzería de la Cayonelli, que también, bueno, se pone a disposición uno de estos días para colaborar. Claro. Bueno, el restaurante Nápoles va a estar haciendo el día miércoles una pizza libre. O sea, va a tener ahí un bono de entrada y vas a poder ir y disfrutar de las pizzas de ahí. Y va a ser todo a beneficio de Esmiliano, ¿no?